La Policía Nacional está investigando la posible desaparición de una joven de unos 20 años llamada Loreto cuyo rastro se perdió la madrugada de este jueves en Sevilla. La chica fue vista por última vez cuando volvía de la Feria de Abril, en la avenida Cardenal Bueno Mondial, vestida de flamenca, si la has visto o sabes algo de ella, llama directamente a la policía, se agradece máxima difusión. La Policía Nacional